Muy buenos días hola hola a todos GamerDarkeros nuevamente aquí nosotros en estos directos de jugando y haciendo ejercicio entonces hoy lunes vamos a arrancar como todo el lunes a pesarnos a ver qué tal comimos este fin de semana todas las cosas que tenemos por mostrarles y por sorpresa es 84 85 no 85 85 o sea va tranquilito ahora va carito a ver qué tal está y está en 58 58 entonces bueno ya retiramos nuestra báscula para los bienes lakers que no sepan qué báscula usamos es esta de cuadritos de ajedrez muy bonita y arranquemos entonces voy a ah bueno perdón mi outfit de hoy es de back to the future volver al futuro con el carro del delorean volando este es back to the future 2 y carito pues un cierto normalito para el frío porque está haciendo bastante frío entonces vamos a iniciar listos ahí estamos hola 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 probando vamos a cambiar de instructor la vez pasada estábamos con martina vamos a jugar con laura la hora vamos a cambiar de apariencia de la hora entonces dejamos todos los traficos listos y como siempre compramos el primero que podamos ahora vamos a dejar aquí todos los traficos listos y compramos el primero que se pueda ahora en guantes pues ya están todos listos entonces compramos este en zapatos también ya los tenemos listos en gafas ya los tenemos todas vistas y compramos estos y pues cabello igual manos igual en gafas ya la apariencia de la hora por ahora este listo estoy ya el aura y ya habiendo hecho esto vamos a iniciar con los ejercicios pero bueno los logros los dejamos listos para que sepan que caiga así por dos y listo ahora sí arrancamos con la sesión diaria vamos a poner intenso y vamos a empezar con los estiramientos como siempre hay que estirar antes de arrancar con ejercicio y entonces ahí les contamos un chasco que nos pasó ayer arrancamos bueno estamos en plan para los que de pronto nosotros estamos un poco adelantados en cuanto a vídeos que todavía no hemos subido ay madre espérate qué pasó tienes toda la razón si no lo colocamos para dos bueno aquí supuestamente ya completamos pero mentira bueno lo coloqué para dos entonces sesión diaria vamos a jugar escogemos a carito antes les contaba el chasco que nos pasó ayer salimos de flandes arrancamos habíamos dejado todo en el baúl y cuando arrancamos una persona en un vehículo nos avisó pilas que tienen el baúl abierto y cuando vendió mal y cuando vendió mal entonces nosotros lo primero que yo pensé los vídeos de los Gamer Darkeros se perdieron porque ahí va el portátil con todos los vídeos esta editorita preguntó por el portátil por el otro portátil porque teníamos los portátiles y pensó que también se había persiguido pero no listo también se había perdido o sea que se había perdido la guarda ahí adelante y atrás adelante bueno no olviden este domingo como todos los domingos de recetas para este domingo les tenemos preparado o sea el domingo ayer que ya pasó bueno les tenemos preparado un vídeo de acompáñanos a mercado el cual ya se encuentra en youtube para que los que no lo hayan visto vayan y lo chimo se está muy bueno damos bueno carito nos da bastantes tips para hacer sus compras de de una forma medianamente responsable tanto con el medio ambiente como con la salud de nosotros y pues esto es un mercado que se realizó en un D1 bueno porque pues son precios bastante económicos lo que es D1 y bueno son empresas que han y ahora bueno son empresas que han han logrado unos precios supremamente económicos que entran a competir con las grandes marcas bueno los dejan botados en las grandes marcas y ok wanna become famous bull follower primes and viewers ah no esto es spam por favor si spam no no manden spam bueno un un agradecimiento para Nelly Mari Nelly por seguirlos muchas gracias agradecemos tu corazoncito ya somos cuatro integrantes de este grupo y así esperamos seguir creciendo y creciendo para para seguir trayéndoles entretenimiento muy bueno bueno mientras termina acá yo quisiera saber cómo hago como hago otra cosa que tengo que investigar porque están promocionando páginas aquí otra cosa que tengo que investigar vamos a poder quitar no porque están promocionando páginas aquí aquí están hablando en inglés es un canal de alarlospan debe ser un bot que genera Ese tipo de comentarios. Bueno, Carito acá nos cuenta que soñó que habíamos adoptado una linda foca, pero no le puso nombre a la foca. Y no tenía tampoco aguita la foca, sino estaba por ahí, ponder cacho, pasada, pobre foca. Una foca llamada Plesi. Ah, entonces rodillas, 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 rodillas. Y la foca es esta y la marcha. Ah, y la marcha. Entonces, signo de bien. Y... Iniciamos. Uy. Les agradecemos todo comentario, todo like, todo suscripción. Tanto en nuestro canal de YouTube como en este, nuestro canal en Twitch. Estén muy atentos en nuestros canales en YouTube porque el día lunes se resumen. Sí, hoy. Se resumen todos los videos que se presentaron aquí en Twitch durante la semana. Incluido este. Los videos que no se presentaron aquí endag hello. Ay! No, los videos que te pierden. Y todos esos noches. state, mano. Sí, obviamente, abuelo. Move en el camino! ¿Qué? ¿What es eso? ¿Puedo ir? ¿Lo hice? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No te vien? Sí, es obvio Así como... Ah, como así atrás No sé Pero no escoge Pues ya hago como Estoy trabajando Así Así No entiendo Estoy haciendo así Y ese robo ¿Ese así? No, porque mira los pies Pero como... No Está mal loco ¿Qué es? Cuanto a él es que en verdad que... Tenemos dos nuevos Dos nuevos movimientos Es de las líneas de las flechitas Es como hacer así Es como hacer así Pero así Y el de las... Es como hacer así La flecha más el puño Porque están los pies Ah, perdón Como la flecha con el puño Pero como hace el flecho La flecha hacia abajo O sea, los pies Ya hacemos así No hace punto Porque hay unos pies Al lado izquierdo Sí Bueno, ¿y qué tal? La foto Jajaja No, qué lindo No, qué lindo No, qué lindo No, qué lindo Por eso ¿Te era una foto de bebé? Sí Pero usted es otro Pero... O sea, es como de práctica Yo creo que es práctica ¿Cómo es eso? ¿Están bien? No, qué lindo No, no se ha podido No, no se ha podido No, no se ha podido A ver 디 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, setback 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 No, no No, no Me sentí perdido Perdidísimos Perdidísimos O sea, ¿tú cómo dices que es el rojo? ¿Es el rojo nuevo? El rojo es hacer lo mismo pero con golpe Así Pues es lo que te crees Pues bien funciona No, pero... Pero yo veo a la chica que hace también, duele los pies y golpea Entonces, Game Rackeros ahí nos disculparán, es un ejercicio nuevo que no nos habíamos esperado el día de hoy Entonces, ahora vamos a iniciar con la batalla de los dulces ¿Cómo sabe? Porque vi la imagen ahí Pequeñita Medio hipo Bueno, entonces les comentamos también Ayer hicimos una parada técnica en un estacionamiento de gasolina En donde vendían unas empanadas deliciosas con moscas gordas por ahí pasadas Fui el único que comí porque yo soy... Y el rojo el gordillo Y el rojo el gordillo El que come de todillo Y el rojo el gordillo el que come de todillo Y el rojo el gordillo el que come de todillo Y el rojo el gordillo el que come de todillo Y en cambio, este... Carito le dieron cosita y prefirió tomarse un milo que venía en Carito El que era la que era al final, ¿no? No, ¿no? Nestlé Nestlé Estos están hablando de... De los bajos costos y precios que tienen del número ARA justo y bueno No Primero de una y justo y bueno Pero de una y justo y bueno De una... De una... De un poco mas dificultad De otro producto mas... De marca mas reconocido Entonces La cuestión es que ha permitido que mucha gente acceda de pronto a productos que solamente estaban vetados para los que tenían poder adquisitivo para conseguirlos. No sé, como vimos en el video, una leche, una aceita de coco que es bastante costosa y es súper más bien este barato. Inclusive los mariscos, súper baratos también, el salmón también es barato. No, no, el marisco es mucho más grande. Sí, claro. Entonces... ¿Cómo fue? Tú dijiste unas palabras de hace pasado que yo... Pues digamos que democratizaron... Democratizaron la comunidad familiar. Y los mercados... Democratizaron más, alrededor de los mercados más vulnerables. Y pues estábamos en hotel, ¿no? Claro que los dueños no es que sean unos... Sí, no. No. Allá. Seguimos. Tienes grupos en todo el mundo. Sí, 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 sí. Ustedes pueden son las familias más grandes de allá. Si, nos gusta el mercado ya. Y que son productos buenos. Vamos allí en el de 1 de Kazuha. Que es uno de las localidades que se podría decir. O barrio de Soacha. No, que se llama Comunas. Comunas de Soacha. Que es donde hay bastante población. Inglés. No se, ya es un problema. No se. Y unos trabajadores. Eso sí es muy peligroso. No, no se. Y pues sí, les agradecemos todos sus listos comentarios. Acercando su video de Mercando. Acompañanos a Mercando. El cual. El que hicimos con. Después podríamos hacer un reunión. No sé cómo sería un reunión. Pero en una marca. Más costosa. Incluso sea una olímpica. Sí, un jumbo. Un jumbo. Para que ustedes vean. El cual sería. El cual sería. Los. Los. Los mismos productos. Cuando se me sirven. Sí, lo puedo hacer. Les vemos. Se pueden ver. Y si les gusta ese tipo de videos. Por favor. Déjenlos saber con su like. Sobre el video. Y si pueden comentarles. Diga, no, de pronto... No, hay un instinto, no me necesito el corte. No, justamente, no hay un instinto. Oh, pues es muy caro que lo haces como el balance de metal. También para ser un proveedor, sí. Porque sí, podríamos también hacer comprando unas gasas de metal. Ah, sí. Sí. Super, muy bien. Y se puso loco el pantera. ¿No? ¿No? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Estás bien? ¿Se han ganado estas manos? No, pero se han ganado. Ay no, me picaron los mosquitos. Yo estoy bien ahorita, pero como, me picaron el brazo. Sí. Los mosquitos. Me chiqueteen. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Fíjate. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Venidos! ¿Estás bien? ejercicios y de pronto yo dije ah que voy a desaparecer este año, porque hay que ser constantes, hay que seguir jugando para ello y haciendo nuevos ejercicios, nuevas canciones, nuevas locaciones, nueva ropa, y yo creo que vamos, desloqueando dependiendo de la progresión que uno tenga. Entonces ejemplo de este momento que estoy jugando y yo estoy consciente, es que antes de irse a mí, y ella consciente es que es una de las 10. No, pero es que antes de irse a mí. Estoy asustada, te volviendo. El miércoles, este miércoles, se va a montar un video, el cual es regresando a mi plantas. ¿Hasta ahora? Sí. ¿Y el pasado? Ese fue yendo a plantas. El pasado fue el unboxing de la capturadora H. Ah. H de 60 PS Plus. Sí. Pero va a tocar que pongas aparte. ¿Te cuento que va a tocar? Sí. Estoy pensando de pronto subir todos los unboxings de uno. Porque no es cosas de tecnología. Correcto. Entonces... Y otras cosas de viajes. Voy a subir todos los unboxings de pronto el viernes. Hacemos pendientes porque el viernes subiré un compendio de varios videos de unboxing. ¿O uno por viernes? Sí. No, tomámoslo todo. ¿Por qué? Estaba pensando. O sea, la tecnología va avanzando. Sí, te quedas con eso ahí. Y pues la gente ya no va a querer ver algo que ya de pronto se descanse en lo que transcurrió de pronto ya no está la capturadora H60S Plus, sino está la H80S Plus Plus. Entonces... Como el Delta Plus. Todo va avanzando. Todo va avanzando. Entonces el viernes está muy pendiente porque como vemos subiré todos los videos para estar al día con videos de unboxing. De tecnología. Y pues agradecemos todo su apoyo, que nos puedan ver todos esos videos y comentar y dejar su like. Y ya vamos a continuar con semanalmente pues todos los videos que tenemos preparados. No, es que tienes que tener una fecha para este tema de que no nos gira. No, es que no se lo sabía. Pero no siempre vamos a tener cosas de tecnología. Bueno, si sale algo de tecnología, tenganlo a presentar que en el momento en que se edite se sube, porque la tecnología como digo es algo que va actualizándose en un momento. Y realmente a nosotros lo que nos interesa es que ustedes vean los videos, lo nuevo. Y pues que haya más personas que nos acompañen salvando y diciendo, ay mire esto subieron esto de tecnología pero también tienen otras cosas de viajes. que pueden tener alguna fecha para no tener temas. Por ejemplo, los domingos de estas se sabe que son temas así como, eh, de recetas, mercado, comida, pueden hacer lo que acabo de decir y plazas de mercado. Viernes De Tecnología Viernes de Tecnología Miércoles de Viajes De Twitch Lunes de... De videojue Sí Miércoles En YouTube estamos hablando Miércoles Miércoles De videos de viajes de entretenimiento ¿Y domingos? ¿De recetas? Recetas con vida Lunes, miércoles, viernes y domingos No hay cuatro Para que se lo hacen Si me lo hacen Y pues videos diarios aquí en Twitch Tanto de ejercicio Como de videojuegos No hay nada Normalmente son dos videos diarios Este es el primero del día Y al finalizar De horas laborales Empezaríamos con... Bueno, suplico ¿No me llamo? Sí, sí Ah, les comento Yo tengo una semana En la cual se está acercando De soporte Este soporte demanda Para que yo esté pendiente 7x24 Ahí Atento a cualquier falla Que pueda ocurrir En los sistemas Y pues me impediría hacer Este tipo de transmisiones Porque Si las estoy haciendo Y de repente me llaman Pues tengo que dejar ahí En mi sala Y no sería justo con ustedes ¿Los daría yo sola? Entonces O bien Si Karito Los podría hacer ella De pronto no sé Karito Descubre Que es Dartsus Y entonces juega el Dartsus No O Karito Jugando Legend of Zelda Breath of the Wild Juegos que sean de uno Y que Karito No haya jugado Podría ser Ese tipo de videos Pero si son los de las noches No digo son estos Ah Ok Pues Si se puede hacer Lo haría Pero si en algún momento Me toca retirarme Pues Tocaría a Karito Que lo siga Comandando Y siga comentando En los videos Ahí para que sepa Pero bueno Cuando llegue ese momento Les haré saber Mi verdad es que Les sirve el soporte En cualquier caso Si me llegan a llamar Me despido Muchas gracias O En verdad Quedan No les puedo acompañar Me tuvieron toda la noche En soporte Y Necesito descansar Entonces Queda Karito ahí Comandarte Bien soporte Pero han visto Que Bienvenido En las transmisiones Eh Ha salido un poco tarde De la laure Porque Se extiende el trabajo Un poco más allá De lograr bien normal Queda Son ¿Qué piensas que hay que tener una constancia? Sí, de la constancia. No solamente por ustedes, también por nosotros. Porque también tiramos el aire. Una ruta con el deporte, una ruta con un individuo diario en la ruta también. Muy bien. Me extraño mucho el juego. Tengo bastante juego visto mostrarles no solamente el consuelo novedoso, sino el consuelo de la red. Y hay juegos de mesa. Juegos de mesa. Y la transformación de la misión. Y el consuelo novedorizado. Y el consuelo novedorizado. Y la dicen un poco en el video cantante. Tengo que ir jugando. No, pues no estaríamos apreciando. Tentrano. ¿Por qué te sorprenden? Nosotros no estamos de dormir hasta tarde. No importa. ¿No se tiene que ir a apretar? Tentrano. Entonces el video no para ti no es como aquí en este trato. Sí, es complicado. Es como si te sorprendes. Es mejor porque te apretes con otro video. Sí, la verdad no. Es que también tenemos ahí unos videos cocinando. De una visita que hicimos en un municipio de Sibati. Yo estoy mucho. Una mini visita. Súper, súper. Súper, súper. Súper. Espero que estén muy pendientes. Si atentamos los videos dentro de todos los niños coales. Y próximamente pues. La idea es mostrarles más viajes. Y estamos esperando la vacuna para salir del país. Pero no. No estén en la vacuna. Se tiene que seguir al fin. Para mostrarles cómo era afuera. Y también destinos colombianos. Hay muchos destinos colombianos. Hay muchos destinos colombianos. Se desconectó el fútbol. Se desconectó esto. Pero acuérdate que cuando se desconectó este... Vale, sí. 5. ¿Sí? ¿Sí? 5. Estos eventos colombianos. Pues este año hemos conocido varios, pero... No se han documentado, ¿no? Así chévere para... Youtube. Al inicio del año estuvimos en Cancún, luego conocimos el desierto de la Tatacoa aquí en Colombia, Luila, la Cierta Neiva, luego conocimos Valle Cocora. Bueno, digamos que esos filmes de videos podríamos hacer un compendio de las tomas y el túnel que tengo. Podríamos hacer un compendio y ponerle nuestra voz en off para mostrarles pues todas estas travesías que no las tomábamos como un blog, un video blog, pero sí se pueden transmitir que les podamos compartir. Y estuvimos también en Villa de Ley y Raki. Recibió el toque. Es el trabajo que hay en Raki. Y queremos mostrarle más discursos con los villanos y ya tenemos pues programados, pero además el tiempo también nos toca mantenerse tiempo con nuestros trabajos y pues nos tocan el trabajo con la familia que dice que requiere más tiempo de finalizar ese banco. Pero si le ayudas a mostrarles más contenido de viajes que ustedes digan es muy chévere, yo también quisiera ir allá. Cuánto cuesta ir. Nosotros somos de viajes, digamos, si vamos a un destino colombiano que se acerca a Tolima, que digamos nuestro punto de partida siempre ha sido Flanders. Pues siempre ha sido no, lo hemos hecho hasta allá. Entonces les contamos cuántos quedantes hay, si van en carro más o menos qué costo no gastando tanto dinero y pueden hacer unos viajes chévere conociendo otros desmenos. Y ya tenemos varios, pues yo soy la que digamos este tipo de actividad. Y ya tengo varios, digamos varios colombianos que quisiera que los hicieran a los documentarán. y mostrarles también así como me hubiera mostrado de la tecnología, qué costes tiene, dónde se puede conseguir. Que normalmente vean, digamos, ah sí, que le quedó, pero... ¿Qué? ¿Cuánto se gasta? ¿Qué? ¿Cuánto se gasta? Que muchas veces pues si no escoge el estilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, el de México, pues no hay video, ¿no? Ah, bueno, sí, hay uno que estoy dedicando. Sí, lo que estoy dedicando. Lo que puedo hacer, pues no importa. Y las imágenes que... No, pero estoy en un video ya en la plana. Actualmente. Actualmente. Ahí va bien. Sí, porque nosotros somos... Bueno, yo soy la de las que programan el trazo, el capo corto y demás. Y trato de que no se hagan el... No sé quién le dan así. Hago en cuenta, no hay ningún tipo de diapositores que nos salga tan caro. Les podemos recomendar las líneas de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido, porque tampoco podemos decir que todo es perfecto... Pero podemos hacer algunas estimulaciones. Dice... Blueprots. ¡Ey! Hola, Blueprots. Hola. Gracias por tu comentario. Entonces Si podemos documentarlos así Para que ustedes vean bien Pues se pueden hacer unos Uno Bueno, por tanto No quería decirlo Bueno, ya Para los que tampoco También quieren mucho Si te haces el tema del tiempo Complejo también Pues ya tenemos que ver El tema de pizza El tema de comer O Sí, revisar Se puede hacer el tema del tiempo Si, ya les puedo decir Por ejemplo Por ejemplo En el económico de gasto Como no fue Que dejó Utilizar dólares Utilizar pesos Americano O si algún día Vamos a ser salvador Por utilizar victims Que no estoy realizando Pero como saben todos Y los que les gusta también viajar No me gusta viajar Pero entonces A ver Si está mal No me gusta Tampoco dan Y bueno Está listo Ahorita me están Un poquito ¿Vas a ver ¿Vas a ver No? ¿Vas a ver No? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero como está Salvador, es un destino que se volvió bastante interesante de una semana hasta acá y los que saben de Bitcoins y todo ese tema, saben que hace dos semanas un piquete a El Salvador estaban 800 mil pesos colombianos y de regreso por una persona y ahorita están 1.300.000, 1.400.000 y bueno, El Salvador pide prueba de PCR o pide el carnet de vacunación para no presentar prueba de PCR. Entonces la idea sería que ya ingresara a país latinos que no pidan prueba de PCR, sino con el carnet de vacunación. Entonces también estamos esperando un poquito eso. Pero mientras vamos a hacer testigos colombianos, plazas de mercado colombianos para que ustedes vean cómo es. Es también un tema bien, bien, bien interesante. Las plazas. Y recomiendan los que más temas quisieran ver, ¿no? Sí. Pues aquí tenemos varios conocimientos. Milla también es estudio música, entonces también se podrían hacer videos de música. Tenemos varios, 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 varios talentos. Y varias habilidades. A mí también me gusta pintar, dibujar. Pues digamos que no he tomado, he tomado uno que otro curso, pero no soy así, que tecnicismo. Lo hago más por holding. Pero si quieren también les mostremos. Ahorita estoy con técnica de acuarela y he tomado un curso, ¿no? Que otro curso virtual y por medio también de la universidad. Y un chur. De pronto si quieren. Ya no, pero es que todas con que están. Hacer de pronto un video de de un test de un carro. Un test drive, no sé. Ahorita los concesionarios están hablando mucho de esas opciones. De ir mirar. Hacer un test drive con un carro que a ti te guste. Pero con conocimientos básicos. Aquí en uno de los dos tenemos ingenieros mecánicos. Sí. Tenemos varios conocimientos de un vehículo, pero también sería chévere. Sí. Pues a nosotros nos gusta un carro, digamos que nuestro carro, digamos que ideal en este momento. Sí. Sí. Que es el Corolla híbrido. Híbrido. Toyota Corolla híbrido. Ya está aquí en Colombia. En Colombia ya están ofreciendo varios carros híbridos. Está gustando mucho más el híbrido que los eléctricos totalmente. Porque es igual. Como ustedes ven, pues uno vive aquí en todos. Entonces es muy complicado el tema de sacar un cable. Digamos con una ventana. Creo que no conviene. Entonces por eso la gente está tratando de comprar el híbrido. Porque el híbrido es de un poco más fácil de trabajar en cuanto a la carga. De la batería de... Pero entonces la gente le está gustando el híbrido. Hay varios híbridos. El Suzuki Swift híbrido. Un muy buen precio. Digamos que un precio un poco más asequible que un Toyota Corolla. Pero pues los que saben de carro dirán, pues bueno, Toyota Corolla o Sift híbrido. Puede ser un Toyota Corolla, ¿no? Es un gran carro. Entonces díganos si también quieren test drive acá. Que sería un tema también bien interesante. A mí por lo mejor me gusta. Miguel está muy actualizado en temas de tecnología y yo también trato un poco de indagar para no... Cuando uno va a comprar pues no estar así como tan perdido. Pero el tema de carro me gusta. Entonces también podríamos realizar eso. Y bueno, que mierda, que efectivamos 68.000 perros, 86.000. Me están dando una tunda terriblemente gigantesca. Distintivamente ya le estoy perdiendo el ritmo a este juego de... No, porque el delineador... Están muy duro. Súper grande. No, porque el delineador está lleno. Super grande. Eso es muy duro. Claro. Tienes la mano. Para danos de roba. Seguiste una poca. ¡Pártate! Seguiste una gran çocuğa. ¡Pártate! Tienes la carne. ¡Pártate! 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 De pronto me gustaría hacer algún tipo de entrevistas, de invitar a gente que sepa de algún tema y que nos quiera hablar de ese tema. Porque en eso sí, también somos muy parecidas comillas, pero en esos temas sí creemos que nosotros podemos dar una opinión, pero la opinión puede estar errada, que es diferente a un argumento. Entonces creemos que si cada profesional dentro de su arma y argumentando lo que saben, después de dar a su área de conocimiento, pues podríamos también tener unos invitados que conozcan de parte social, es muy importante lo que está pasando en Colombia ahorita en estos momentos. Ya podríamos tener un invitado que conozca el, justicia social, trabajo con las personas y todo este estallido social que representa a nivel Colombia al niño de Latinoamérica. Para que ustedes también tengan... Pues yo tengo unas opiniones y digamos que algunos argumentos desde mi postura. pero sería chévere también, y los que quieran, digamos que nos quieran escribir Mera, que voluntariamente hay que conocer en esto. Y armamos una conversación. Sería muy interesante. No sé qué opinión. Sí, súper. Hoy en día se pueden hacer están desde cualquier lugar del planeta. Sí. Por lo que me ayudaré. En una conexión a internet. Sí. Incluso sin necesidad, de pronto les estuve contacto físico por la pandemia y nos enriquecen tanto a los grímetros. A los espectadores y a nosotros. Y a nosotros y que a otras personas también ven a conocer sus opiniones. Sí, sus argumentos desde su posición. Su área de competencia. Su área de competencia. Su área de competencia. Su área de competencia de su profesión. O es de sus vivencias porque también puede ser que no sea profesional pero... Sí. Sea un... Dibugan lo que hace. Un chico en Cali. Un líder social. De causa. Sería muy bonito. Muy muy chévere. Entonces podemos hacer algún espacio dentro de nuestra semana para este tipo de entrevistas. Sí. Inclusive ustedes... Y se vienen vacaciones de la universidad. Suscriptores. Si alguno quisiera estar en alguno de nuestros videos, nos los puede dejar saber en comentarios. Para que nos digan, no, yo soy experto en taidaria. Y podamos hacerte entrevista. Que nos pase. Pues esa experiencia. Enriquezca a todos. Sí. 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 ¿Por qué haces? Sí. Sí. Vamos a abrir un poquito acá la ventana para que entre un poquito el aire porque ya empezó a calorar. 1, 2, front, back, front, back, alright. Let's do your jabs. Ready, jab, jab. That's right. Ready, 1, 2, snap back. Ready, 1, 2, 3, 4. Get right back into your stance after punching. Adding straights. Ready, jab, jab, straight. Nice punch. Push, push, push while your jab is coming back. Yes, try to get to breathe. Ready. Cut, jabs, adding uppercuts. Nail it, jab. 1, 2, jab, uppercut. Try to keep each punch separate. Focus on your core. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Put your body into it. Breathe steady and ready. Cut. Cut. Keep in rhythm. Cut. 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 1, 2, jab, uppercut. Next. Cut. Cut. Uppercut. Try to focus on your breathing. Ready. Jab. 1, 2, jab, uppercut. Next. Push. Drive up from the bottom. Ready. 3, 2, 3, 3, 3. 3, 3, 3. Fast. Adding uppercuts. Ready. Jab. Jab. 1, 2, jab. Upcad. Ready. Jab. Abcad. Upcad. 드� removal. Perfect. That's it. Visualize the punch, boys run. Here we go. Ready. 비 räum. 1, 2, jab. Upcad. Next. 皆 tremaetcaio Arts. Si. No. Sebmidesémana. Jabóncele. Hangin divided. Woodshall. Woodshall. Woodshall-up-duh. Rubshall-meds in industria. Se ha perdido, ¿só? ¡Ay, tiene que verlo! Entonces bueno, agradecimientos a todos los gamers que alzaba quizás que han estado haciendo presencia ahí por chat, vamos a checar si de pronto hay algún nuevo corazoncito para nosotros, pero no, corazoncito, me decimos todos sus corazoncitos. Pero vamos a seguir haciendo bien, pero agradecemos todos sus corazoncitos, y ahora sí va, final final, final final nada más, ahora sí las van a acachar más. S K 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 succ, ¡Ah! ¡Pero que chacan! ¡Pero que chacan! ¡Pero que chacan! ¡Sí, es lo que hice con la... ¡Agachados! ¡Agachados! ¡No nos pusieron agachados! ¡Sí, sí! ¡Ya lo vean! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Pero que chacan! ¡Es una extensión! ¡No! ¡Pero! ¡Niñeñad! ¡No lo vea! ¡No lo vea! ¡Niñeñad! ¡ location! ¡¡Puuch! ¡Puuch! ¡Zim! ¡Puuch! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá siguiendo esta en typicalidad. ¡Suscríbete! 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 A todos nos pedimos que nos sigan en este movimiento Para que también sientan A ver a ver los ejercicios ¡Pues madre! Tuvo Complicator Pero bueno Agradecemos Todo A esta compañía que nos brindaron Vamos a ver que tal es nuestra edad Edad ¡Ay mentira! Que ahorita fui a poner un poquito de agua Porque estamos acabados Estiran los estiramientos Así que arrancamos Ponle navita Deliciosa Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Manos Manos arriba Esto es un salto ¿Dónde tienes? A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la izquierda A la derecha Ahora, cambie la peli Y la misma A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Derecha A la izquierda A la izquierda Derecha A la izquierda Ahora vamos a marchar bien y me retiro las altas. A marchar. Uno, dos. Dos. Uno, dos. Ahora estirando. ¿Suscríbete? Ahora vamos a marchar. Ahora la vuelta. Que lindo andan Pero te levantaste todo Que no se que lindo andan Listas Rodillas Con la pantorrilla Blue Ya ha visto el comentario Si se fue el de hey Si se fue el de hey Hey yo hey hacia adelante y en un ángulo planta tus pies y forma una línea recta de cabeza a la hiela ahora, arregla tu brazo ahora, vamos a bajar tus brazos y los ángulos manos, tobillos agitados y ya con esto vamos por finalizada la sesión del día de hoy vamos a ver que tal nuestra edad estima en años yo creería que hoy Carito me dejó outs no, pero la primera siempre es mal me dejó out outs vamos a ver quién es el menor de los dos y yo tengo 27 años y Carito 25 bueno desbloqueamos canciones desbloqueamos nuevos ejercicios si? ah mira y bueno ya como vieron al principio hubo un fallo ahí entonces no puedo hacer el el del día de hoy pero ya quedó hecho ¿no? 28 28 y 28 ya quedó ahí marcado hicimos el ejercicio completamos cumplimos hoy día lunes 28 de junio entonces muchas gracias gamers como siempre aquí sudadito voy a ducharme para estar con todas las energías después de un desayunito bien saludable e iniciar el trabajo en forma gracias por vernos y bye